Fue periodista durante casi toda su vida, de muy chiquita hizo radio, estuvo en la televisión, también en el periódico. Ella fue llegada a ser viceministra de autonomías y hoy está como candidata asamblista departamental. Gisela López, bienvenida a Hola País, un gusto tenerla acá. Muchas gracias Jorge, un gusto poder estar conversando con vos, un amigo de tantos años, un colega también, entonces es una alegría estar aquí. Un poquito, te conozco muy bien y quisiera ver, ¿quién es Gisela López? Bueno, Gisela López es una mujer como cualquier otra, soy cruceña, he sido periodista toda mi vida, como decías, he ejercido ese oficio que es el oficio más noble del mundo, como bien lo dijo Graciela Márquez. Soy mamá, creo que ese es un rol, una profesión fantástica para nosotras las mujeres, soy mamá de dos, de un joven y una niña. Y actualmente estoy involucrada en la política, Jorge, el año 2006 yo dejo la pasión del periodismo y me involucro en otra pasión, que es la pasión por el servicio a la sociedad, Jorge. Antes lo hacía desde los medios, el periodismo de servicio a la sociedad y hoy estoy haciendo política también con esa perspectiva, como bien nos recomienda el presidente, que la política es para servir y no así para servirse. ¿Qué número de candidatos sos? Bueno, no tengo número, te cuento. Bueno, te comento, la Asamblea Legislativa Departamental tiene 28 miembros, eso lo sabes, 15 de esos miembros se eligen por territorio, es decir, por provincia. Cada provincia va a tener su asambleísta. Yo estoy postulando por la provincia Andrés Ibáñez, Jorge, el resto de miembros de la Asamblea, 5 se eligen mediante usos y costumbres, procedimientos propios por los pueblos cruceños. Y los otros 8 van en la lista, lo que vos me preguntabas, en la lista, junta al candidato a gobernador. Entonces ahí está el primero, la segunda, todo eso, ¿no? Pero en el caso mío no tengo número, estoy postulando por la provincia más grande que tiene el departamento, Jorge, y fíjate la significancia de ese territorio, juntamente con la provincia Murillo de La Paz, son los espacios territoriales más grandes que tiene Bolivia en términos poblacionales, pero también en términos electorales, ¿no? ¿Por qué se decisión de ser candidata a Asamblea Departamental? Bueno, Jorge, Gisela, me permitís un ratito, hay un problema con tu micrófono, mientras vamos hablando. Gisela fue viceministra también de Autonomías. Este fue un paso importante también dentro de la política. Como una preparación de lo que fue, y ahora asambleísta, ¿no? Así es, Jorge. Actualmente postulo a la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Por qué quiero llegar a la Asamblea Legislativa Departamental? Jorge, yo quiero llegar a la Asamblea Legislativa Departamental porque con Santa Cruz hay muchas deudas. Y la principal deuda, Jorge, es la autonomía. Tenemos desde 2009 un modelo autonómico que no se ha puesto en vigencia en Santa Cruz. Tenemos avances sustanciales en la autonomía indígena, Jorge. Por ejemplo, en Santa Cruz vamos a tener el primer gobierno indígena en menos de un año, que es en Charagua. Pero la autonomía departamental ha quedado estancada. Entonces, yo quiero llegar a la Asamblea Legislativa Departamental para hacer realidad lo que Santa Cruz pidió, autonomía. Pero también, Jorge, quiero llegar a la Asamblea Legislativa Departamental porque me interesa abordar desde ese espacio de gobierno, desde ese gobierno departamental, la problemática de la violencia hacia la mujer. Yo he trabajado bastante en estos últimos tiempos con el gobierno nacional en el tema de la violencia hacia la mujer. Hemos aportado en la reglamentación de la ley integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Y las gobernaciones y los gobiernos municipales tienen mucha responsabilidad para enfrentar la problemática de la violencia hacia la mujer. Siete de cada diez, Jorge, siete de cada diez mujeres sufrimos violencia física, psicológica en Bolivia. Tenemos que enfrentar desde los gobiernos nacionales y subnacionales, en este caso, la gobernación, esta problemática. En fin, Jorge, hay muchos sueños, muchos planes, muchas propuestas que estamos elaborando, pero sobre todo mucha esperanza, Jorge, de poder aportar desde lo que uno sabe, desde lo que uno es, a seguir construyendo este nuevo Estado. Y, señor, te agradezco por esta primera entrevista. De aquí en adelante vamos a tener mucho más y más debates que se vienen. Le agradezco mucho por visitarnos hoy en día. Gracias. Gracias a vos, Jorge. Gracias. Cómo no. Siete de la mañana, treinta y tres.